Muchas gracias, señor presidente. Señora secretaria de Relaciones Exteriores, sea usted bienvenida a su casa, al Senado de la República. El respeto y la protección de los mexicanos en el extranjero es un principio que rige la política exterior del gobierno de México. Nuestro país es reconocido por la implementación de mecanismos y acciones para la promoción, protección y defensa de los derechos de las personas mexicanas en el exterior, con independencia de su calidad migratoria. Contamos con una sólida práctica consular que constituye un paradigma a nivel internacional. México ha construido a lo largo de los años un innovador andamiaje institucional para la asistencia y protección de nuestros conacionales, que por diversas razones se encuentran fuera de nuestro país. Hemos sido testigos de la importancia que ha adquirido la situación de la niñez y adolescencia migrante no acompañada de la región y la necesidad de salvaguardar sus derechos cuando quedan a disposición de autoridades en la frontera sur de los Estados Unidos. También nos interesan los casos emblemáticos de conacionales que llegan a Estados Unidos siendo niños, quienes ante la falta de una reforma migratoria integral se han beneficiado de ciertos remedios administrativos, cuyo ejercicio efectivo requiere de acciones de protección igualmente especializados desde nuestros consulados. Si bien la mayor parte de nuestra población en el extranjero se encuentra en Estados Unidos, también lo es que cada vez más mexicanas y mexicanos se trasladan a otros países para residir, estudiar o trabajar o bien para hacer turismo. Y por cierto, aquí se ha dicho que se debe de retomar el liderazgo que ha perdido México en países como Estados Unidos y Cuba. Nada más distante, nada más falso. Pues ahora más que nunca nuestras relaciones son respetuosas y benéficas para nuestro país. El liderazgo de la política exterior de nuestro país se perdió, pero se perdió hace algunos años. Y ahorita lo que está haciendo el gobierno mexicano es recuperarla. Los retos en materia de asistencia y protección a nuestra población en el exterior plantean escenarios complejos que requieren respuestas cada vez más especializadas. La Cancillería debe anticipar riesgos, prevenir y en su caso acompañar a los mexicanos que pudieran encontrarse con algún inconveniente en el exterior. En correspondencia con estas inquietudes, me gustaría plantear algunas preguntas, señora Canciller. ¿Qué acciones de protección consular se están llevando a cabo para proteger a las niñas y niños y adolescentes migrantes que viajan solos? Segunda, ¿cómo se está manejando el tema de los Dreamers y qué apoyos se le otorgan? Y por último, ¿qué se está haciendo en materia de protección consular en países donde carecemos de representación? Y que sin embargo, ¿hoy existen grupos de mexicanos? Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias por su atención. Proceda con su respuesta, señora secretaria, por favor.